Hey hey, buenas chicos les trago un video mas en este dia les quiero enseñar mi clase la Kilo porque la verdad es la arma mas poderosa ahorita en Warzone, ahi les estoy enseñando los attachments en el video, lo que estoy usando ahorita en la Kilo se la recomiendo, si quieren pausar el video pausenlo, pero la verdad ahorita esta arma es la mas poderosa ahorita en Warzone esta muy poderosa, se la recomiendo 100% en esta victoria me lleve como 13 creo, como 13 bajas la verdad creo que ha sido uno de mis mejores videos que he subido en mi canal, es una partida muy chida la verdad, me lleve varias bajas en el ultimo circulo quedabamos como creo que como 6 y yo me lleve a los me mate a los 6, mate bueno conmigo era 6, los mate a 5 a los 5 que quedamos hasta el ultimo a los 5 los mate la verdad les recomiendo mucho esta arma la Kilo, ahi al principio del canal dejé los attachments que le pongo al arma si la quieren poner los mismos attachments pero la verdad se la recomiendo 100% asi es que espero que les guste el video denle like, suscribanse al canal si son nuevos y los veo para la otra, peace lo malo de jugar Warzone solos compas es que pasa esto si siempre cuando juega uno solos Warzone siempre va a haber un campero loco bueno pero pues ni pedo gracias Warzone solos asi es que una vez mas espero que les guste el video denle like suscribanse comenten abajo prendan la campanita para que les notifique cada vez que subo un video y nuevamente espero que les guste el video compas gracias 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 y vamos a ver es excepto la y la ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gas is closing. Get to the new safe zone. Gracias. Target here. Losing ground. Gracias. 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 Bueno compas. Espero que les guste el video. Denle like. Suscribanse. Y nos vemos para la otra. Gracias. 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 Gracias.